El cuento de 31 de octubre se hizo el cierre del periodo administrativo de la cooperativa escolar. Hoy nos acompaña la señora Mariela Isaac en representación de la asociación Félix, Teresita hoy día en representación de Metamorfosis, en representación de la cooperativa eléctrica nos acompañan Liliana Bosa y Susana Esprina. A continuación vamos a reproducir un video que muestra las actividades desarrolladas durante este año. Las actividades que todos sabían que nos dedicábamos a la venta de cactus, ventas de rifa, torneo de volei, venta de publicidad. Y bueno, a continuación vamos a hablar un poquito de la parte de publicidad que también estábamos dedicados a la venta. Como ven, hacen diferentes talleres, todo para los enfermos oncológicos. Ahí tenemos la capacitadora y los diferentes cursos que estuvieron dando en la organización. También se dedican al cuidado de la estética de los pacientes, que bueno, con la venta también consumen de eso, o sea, aprovechan para adquirir esos insumos. También tenemos talleres gratuitos que les ofrecen a los pacientes oncológicos, como yoga, teatro, un taller de memoria que habían preparado y habían podido construir también con el dinero de las tapitas un invernadero. Todas estas tapitas son para ustedes. Muchas gracias. Para que puedan seguir ayudando a los enfermos oncológicos, para ayudarlos a salir adelante y mostrarles que no todo es oscuridad y que también existe un poquito de luz y una ayuda de los más chicos también. Bueno, les agradezco mucho, ya es el segundo año. Estas tapitas ahora se van para la recicladora. Gracias. Bueno, es muy lindo lo que hacen, sigan así. Seguimos, seguimos juntando tapitas. Gracias.